El caso de Paula es un caso que... Paula comienza todo el 18 de septiembre del 2011, donde Paula supuestamente tenía una amante, digo supuestamente porque nosotros no lo sabíamos como papá, y de ahí hacen desaparecer. Paula estaba embarazada de seis semanas y un llamado de una cabina pública a la casa de ella, hace que ella salga ese 18 de septiembre a la calle, sin documentos, sin nada, con el teléfono solamente, y desde ese día a las 20.50 que fue el llamado telefónico, nunca más supimos nada, ni dónde está, ni qué pasó hasta el día de hoy. Hace siete años y seis meses, o sea, siete años y medio que estamos detrás de buscar, buscando a Paula, buscándola desesperadamente, porque, bueno, fíjate, me robaron un hijo, o sea, cualquier persona hace lo que hice yo. Por supuesto, sin duda. ¿Cuál es su principal sospecha, Alberto? Mira, acá en este caso han pasado cosas que yo creo que no han pasado nunca. En este caso, los primeros días han pasado cosas muy feas, y hasta hace muy poco, ¿no? Digo cosas muy feas, porque acá el principal problema es la unidad regional 17 de aquí de San Lorenzo, donde ahí comenzó todo, porque te digo, al segundo día yo mismo fui a buscar la tira telefónica de los teléfonos que eran una cadena que yo tenía, una, perdón, una, sí, una cadena de teléfonos. Una flota. Una flota, perdón, no era la palabra, justo. Bueno, fui a buscarlo y al segundo, tercer día ya sabían de dónde habían llamado por última vez a Paula. A su vez había treinta y pico, cuarenta y pico llamados de Paula hacia el amante, Estrumia. De ahí se sabe de la cabina que salió el llamado, o sea que esto se hubiera resuelto en tres días. Vinieron, la misma policía vino a la cabina pública a mirar porque había cámaras, miró las cámaras, todo. A los tres, cuatro días volvieron de nuevo a mirar y vinieron con una orden para sacar el disquet de esa cabina recién a los once días, cuando ya estaba borrado y pisado. Y tampoco lo retiraron, o sea, porque eso es recuperable si hubiera recuperado, o sea que ahí estaba la persona que hizo el llamado y de ahí en más, esto se aclaraba en dos, tres días, pero ahí comienza lo malo de todo esto. Y después se fueron asociando un montón de cosas que yo... Sí, Alberto, es precisamente esa red de encubrimiento, según usted cuenta, policial, que usted narra, porque según lo que narra realmente lo que parece haber es una trama de encubrimiento, lo que implicó también que resulte peligroso para usted pedir justicia por su propia hija, ¿no? Bueno, pero yo siempre dije, siempre dije que aquí en San Lorenzo convivimos con una banda que es capaz de hacer desaparecer una persona en democracia sin dejar rastro. Eso es lo que pasó. Y yo estoy, digamos, expuesto a esa banda. ¿Y qué pasó en el medio? Me robaron cuatro veces, me rompieron los vidrios de acá, de mi casa, del taller. Me pusieron a un amigo que me ayudaba, le pusieron una lápida con el nombre mío, con el nombre de él, un cajón de muerto. Me rompieron una camioneta dentro del patio, una camioneta de un cliente, a fierrazo los vidrios. Bueno, una infinidad de amenazas, pero todos los días. Entonces, cuando hubo la rotura de acá de vidrio y todo eso, que fue con el momento que los metieron presos por primera vez a los nueve que hoy están presos. ¿Y qué pasó? La justicia, bueno, y se hizo las denuncias, se hizo todo. Como se hicieron las denuncias de los robos y de todo lo que pasó, que te comenté recién, y que nunca pasó nada en la justicia tampoco. Nunca se hizo nada. Gracias.